Vale, las de Toga no me sirven ya. ¡HERMANO! ¿Dónde estás? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Eh... Vaya hacks, ¿no? Eh... ¿Cómo? O un hacker, o... se ha tirado 200 millones de ítems de stick. Lo estoy mirando. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Tal! Sí, 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 es un hacker. Es un hacker, sí. Qué bastada, tú. Es un hacker. Vaya tela, tío. Eh... Informar. He decidido jugar David porque era asco, ¿vale? Con su actualidad. David era asco con la puta bola que te sigue. Con la puta, tío. Correcto, la puta, tío. Vale, la tengo que aguantar. ¡Qué buen espectáculo! Una pelea de dos Montlady. ¿Ves? Es que debe ser eso. O sea... Si tienes ese problema... A mí eso me pasó en la Switch. Porque yo en la Switch no tenía la hora bien puesta por estar buscando raids de otros Pokémon. O sea, si no tienes en tu dispositivo la hora que tengas bien... La hora que toca, pues evidentemente el juego te va a decir qué está pasando aquí. No, no, no concuerda. ¿Dónde vamos? A ver, primer game. ¿Primer game? ¿Primer game? Como cobardes esta esquina, eh. Como cobardes. Va a caer aquí todo el mundo para ahí, para allá. Ya verás. No, no, no. No. Ah, we did. Vamos para más. Bueno, cae un equipo. Mountlady entre ellos. Mira que pensaron ir a montaña. Suyu. Viene una Suyu. Pero no viene nadie loco. O sea, no... ¿Se han dejado toda la parte derecha del mapa? Sí, no entiendo la verdad. Habíamos pensado en... Nos damos de hostias o no? Nos damos de hostias. La mole iris muerta, la remato ¡Puedes flotar, puedes flotar! ¡Cuidado! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡35! Vale, sin escudo ¡Voy, voy, voy! Se come mi skill ¡Down! ¡Down! ¡Renato! ¡Y la chuju! ¡La chuju se habrá ido por ahí! ¡Ya vamos mejor a todas las partidas, eh! ¡A ver, definitivamente sí! No es difícil, pero así es Vale, casi tú te encargas de subir ahí, ¿vale? ¡Voy, voy, voy! No tenemos ningún amarillo, ¿no? No Ni amarillos ni verdes Vale, puedo pivotar en cualquier cosa, me gusta Pero para subirte así, tienes que saltar O sea, para que funcione el gancho, tienes que saltar En el aire, vale, ok Toma, chuju Toma Toma, toma, toma ¡Grande mi niño! Y aquí hay una para Junkie Se la voy a dar ahora ¡Leberuapoda! ¿Sabes lo que me sigue molestando un poquillo? Que cuando corres es como un poco incontrolable, ¿sabes? Ya Es como que vas muy encocao, ¿sabes? Vale, morada aquí Junkie, te la dropeo Y otra morada, te la dejo en el mismo sitio ¡Vamos, mi gente! ¡Hay que ganar una partida! ¿Dónde está Junkie? Toma Junkie, ven Toma Moradita, moradita Vale, tengo que estar flotando Yo también tengo la cuba al 9 Yo también tengo la cuba al 9 Estoy en 3 Vale, cae un drop delante nuestra, vamos a por él Es que tienes que pillar las cajas doradas Claro Las cajas se dan más... Más mierdas Estoy abriendo Estoy abriendo, chicos ¡Cúbranme, perros! Ok Tengo un escudo multigeneral de estos, ¿eh? Pues igual con de tirarlos Están viniendo, ¿eh? Salimos corriendo Dropeamos y nos vamos Eh, skill, ¿eh? Para subir skill Tégalo, tégalo Supongo que no me tengo que subir la cuba Estoy troleando ¡My bad! No, tú tienes que subirte la... El Ternado, sí El Ternado, sí El Giro, el Giro, sí Make sense Para sacar el BMW El BMW El BMW Jajaja Golpa, ya De hecho, hay dos De hecho, hay dos rojos aquí Vale Vale, va a pena tirar el banner Si te gustan los personajes A ver, son personajes... Mierda, me he tirado la R Soy retrasado La R de retrasado Eh, gente ahí Toma, yonki, yonki Seguimos looteando, seguimos looteando Yo... me falta mucho a full aún Tengo otra para cacer, pero bueno, voy para allá Hermano Hostia ¿Dónde estás? Pero, 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 ¿qué? Pero, ¿qué? Está el Deku justo detrás de nosotros ¿Cómo? Eh, vaya hacks, ¿no? Eh, ¿cómo? Sí, sí ¿Dónde está? No, no Es... es un hacker No lo veo O un hacker O... Se ha tirado 200 millones de ítems de stick Porque vamos Yo creo que tenía para revivir el cacer Iba más rápido que... Ahí en Milu tiene que haber para revivir No sé ni con qué compararlo Lo rápido que iba Chame, yo he visto las bolas que te han pegado a ti Luego yo muerto Va, ya me están pegando ahí Es un hacker Tío, de verdad Odio los menús de este juego Te lo prometo Los odio ¡Qué asco! La velocidad del Deku ese no tiene sentido Voy a desvindearme el escape Te lo prometo Me lo voy a desvindear Es que no sirve para nada Para molestar Es imposible, tío ¿Se puede reportar? ¿Pero cómo reportas? No sé ¿Qué ha sido? ¿El MBZ este? El Deku, el Deku Lo estoy mirando Sí, está... Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Es un hacker, sí Qué bastada, tú Es un hacker Vaya tela, tío 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 Mira, 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 eso, mira, eso, mira, eso Es que es flipante, tío Ay, que lleva Wallhack también, eh, porque es imposible que lo haya visto Sí, sí, lleva... Lleva auto-in Lleva auto-in Lleva auto-in Ya, ya me... No entiendo, o sea que... Ese pavo lleva todo Qué vergüenza, lo mudo No lo entiendo Qué vergüenza, lo mudo Qué vergüenza, lo mudo Es que no había nadie Y de repente tenía a un Deku detrás Que me ha metido tres bolas y me ha matado O sea, yo eso lo he visto Y lo he visto cuando he muerto Y... e iba todo, tío O sea, no sabía ni controlarse Yo he visto el cadáver de Yonki Destruirse el edificio Y luego dos boladas a mí y me ha matado Sí, sí, a mí también O sea, yo estaba looteando una caja y de repente ha explotado todo Le he dado al escape para salir del... del tabulador He abierto otro menú Luego he tenido que cerrar ese menú Que tarda en cerrarse Luego he tenido que cerrar el tabulador Y ya estabais todos muertos Ha sido precioso No sé, tío, espectacular, la verdad Eh... la gente, tío, que... que juega de esa forma Yo no lo entiendo ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? Sí, ya nos hemos encontrado un Deku hacker Espero... espero que lo hagan un colonto, tío Porque no tiene sentido esto Yo imagino que lo reportará todo el mundo Si no... pues no entiendo, tío Bueno, vamos para allá Vamos, Lio A ver si en esta no nos encontramos un hacker Sí, la verdad es que sí Nos hemos limpiado un equipo Hemos tirado pa'lante Pero bueno, ese tío ha ido por el mapa reventando todo Creo que hemos quedado terceros O sea... Y aunque yo íbamos volando O sea, llevaba... Yo llevaba 9-5-5 Y yo también iba volando Pero con las habilidades al 2 Pero porque mi personaje vuela Bandai Games Pero yo imagino que esto no pueden tardar en banearlo O sea, todo el lobby lo tiene que haber reportado Y si todo el lobby no lo ha reportado Es que son gilipollas Pero me lo creería ¡Gracias por ver el video!